en este rato que te den para nosotros de una coalición y nos está trabajando en el bienestar de la comunidad aquí, nos está siguiendo el acuerdo de gobernación a pie de la letra ahora es tarde, te sé si, son algo a escuchar Ivarajas del programa también el ministro presidente de la papia y la papia está de programa de gobernación de la papia lo que Almiro se afirma estoy llamando oyente, buena noche guardame no tengo quebrar ahí si, no, es problema está casi la boca, está cerca nuestra claro, es un programa tan tremendo ok 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 bueno, es que por caso do que esto nos va a solucionar de una comedia, digamos, las que hayan voy a decir como es nuestra que fun por 10 años en la corsoa aquí, y analizamos más a más a menos correcto y la verdad es que el problema es un espionaje dicen, tú no sabes que pro forma, no está nada, como es un felene en el siglo XXI y el siglo XXI o Charles Cooper está diciendo, no está, 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 no está ya está, no está, no está y el próximo y cuando nos explique aquí, y hay que decirte nada, y nos dice la OEM, allá de la segunda y el problema de Robidwers Santos con Kiko, Kiko. Llamo a explicarlo, no me escucho. Llamo a escuchar mi episodio. Hay aquí en la botica, y cuando dice la barriga está acabando, entra, Kiko está pasando, y cuando está acabando, entonces ya no se lo saca, porque también se refopan. para una cosa solucionada para tener, para mi rechaz con la tiración, tu tienes que tener un mes en el trabajo, no sabes que es un tipo de tácticas, y aquí no pasa que me iba a lanzar, aquí fuera no, viste así, todo el mundo sabía, es un tipo de tácticas, no sabes nada, y vos para que te mande a ver, para que te mande a la botica, no tienes nada más que hacer la barriga, ahora que no te engana, el papá no va a pasar, si no va a pasar, si no va a pasar, es bueno que te va a entrar. Diorito? Si, que decir que es el 50-50 del año, el 50-50 de año, el 50-50 de año, el 50-50 de año, el 50-50, el 50-50 de año, el 50-50 de año, el 50% de año, se te identifican, ahora que te mande a la casa, donde al finalizarás, si te manda a salir, mirar y también se te mandan a la chupa que mande, y si te mandan a salir, no te pasa, el virus, no sabes que se te mandan, porque a la botica no va a pasar, no acaba más, Ok, gracias. Un pueblo que está ansiosamente e internacionalmente está en Estados Unidos. Porque nosotros aquí también pasan esas cosas varias veces. Y nosotros contamos en nosotros. Nosotros estamos trabajando en todo el mundo y todo el mundo. Y para acabar con eso. Nosotros no habíamos dicho nada. Nosotros no habíamos dicho nada para estar tranquilos. Nosotros no habíamos dicho nada para estar tranquilos. Nosotros no habíamos dicho nada para estar tranquilos. Más tranquilos y con tu respeto. Tendré tu rende. Me aconsejamos tu rende. Y pedí nada para, por favor, en nombre de los fundos. Quiero que tu tranquilidad en el espacio para trabajar en el canal. Ahora. Si no hay un buen 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 de verdad, hace tiempo allá, lo hay un cuerpo en tu papi. Escorto en tu papi. No yo no hay una locura propia. Pues no te preocupes nada. Los pueblos no ocurre nada. Un engaño completo. Un oblettrere. Tendré mi parecita. Tendré mi parecita. Tendré mi parecita. Tendré mi parecita. Por favor no debes preguntar. Hevidia tu mi parecita. Un engaño completo. un engaño completo un engaño completo no quiero seguir papi no es que un gobierno de paz y tranquilidad y no es que el mensaje aquí estamos para el pueblo y nos me pregunto dentro de su programa que nos ayudan con esta visión con su verdad con su esperanza con su esperanza No momento no aquí No da papi es duro Pero no da bisabu sí Es que el gobierno tiene que quedar El gobierno no tiene que ir a ningún camino Es que el gobierno tiene que ir a la gobernación Completo, completo Para ser guay de un diablo completo No da bisabu, Raúl No da bisabu es palabra Amén, cabe a mi Dios, damos una cosa Sal y dice Ahora en el talk show sal y dice Amén Mi Dios, papi, de un talk show No hay mamá, mi Dios Queda leo Para ser, siempre o no hay mamá Y en el talk show, que no hay una agenda Aparte, para no Por un cabo, no hay que ir a la goza ¿Sabes cómo no hay que ir a la goza? Mi Dios, papi, perdad siempre ¿Qué me dice? Mi Dios, papi, perdad siempre Mi Dios, perdad mi Dios, papi Si, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, no es claro Mi Dios, no me piensa que mi Dios, Si, mi Dios, mi Dios, mi Dios, si no hay que ir a la goza tiene una historia para hacer una vida una cosa chiquita se puede comer porque no hay 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 para empezar a hacer cosas para poner el baile para poner el baile no busca el problema no busca el problema no busca para contestar para obviar para saber si está bruto si está bruto pero si no está la gaba 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 no se va a hacer claro con otro no hace tanto problema porque hay para el programa y para el programa entonces si se puede desear la que el problema se puede con el y el y el y el pero ya para el el y el y el y el ningún programa no sobrevive yo solo no morí me ahora pero es interesante interesante de pueblo soberano y Helmi Magno que me dice no está explicado que lo que lo 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 engañoso, mal informado pueblo, no tengo ni ese pueblo, vos sabéis comienzo a mirar las cosas y comprender completamente. Eso es verdad, no lo comprender. Pero así que Helmin Wills del programa para diez pico años. Y en mes explica, tú rende, explica, me también con engañamiento de mí. Entonces, da duele de visa, conocí un grupo grande de reporteros y microfonistas tienen dos micrófonos también que también, papi en el programa papi, un cantidad de cosas sin pies, sin capas ahora papi, un tópico botínco profundizado en el tópico pero como sale y grita un saludo es soberano que manda no sé cosa que yo amo. Mande. Esto es goce de fiscal rep a tener cuenta con situación financiera de algún corante. Último está en fase de bancarrota pues mister usa caso máquinas cual llegan a pueblo su corazón para no vender. Rep que pende poco y te adoran por cobra. esta baila nos tenemos pensamos cosas que también es soberano que mandamos con dan que también está sin cosas tanto está ten ten cuenta que no manda cosas para vender. Tremendo, tremendo. Esta baila oye tenang nos está ahí un intermés un change por aquí estamos bien con Jaime nos contamos con los contratos TV Wander está válido ainda nos tengo visto gente con que nos tenemos conversación pero nos no logra ser contratos con otro cantante nos buscando un cantante local si nos mes 7 6 Jair pero mi tengo buen el contrato me lo tengo hacer con Jair beneficio para Pueblo Soberano pero nada beneficio para Jair en todo caso nos tenemos un par día que si cumpleaños no nos comenzamos a sabra no viernes ok nos vamos a viernes con Buzan nos tenemos otro Jair para abajo nos tenemos 4 de viernes 18 de April nos pidimos disculpas con nos mencionaron pero nunca si 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 ya viene santo ver ya luna también si ya viene 18 de April nos tiene Niraida Santi Roma con cumpleaños un bien pavo ya sabra 19 de April nos tenemos Margarita Torres Clay Mudder Yasmin Matilda y Harrison Winter Dalgo con cumpleaños ya domingo 20 de April nos tenemos Hermene Hildo Sgarbay Kenneth Wanga Shirley Cuffey Yandelin Felicia Omar Isidora Javier Da Costa Gomez cumpleaños ya luna 21 de April nos tenemos Betty Da Fonte cumpleaños Fabiana Bosane y Nuestra Sigure Cujamars ayer también nos tenemos Cornelia Puriel Lucio Hermanas Josefita Isiliei Idis Marta Kenneth Penny Ernest Hope y Sherwin Dal cumpleaños entonces abe nos tenemos Jorge Ysebia Joyceline Picur La Cruz Sharina Olbina Rudy Inez Charlon Lucena Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you all Happy Birthday Happy 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 reiterated Happy on the ские Ho Happy 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 no está problema Yasmin Yasmin dice de nuestra lucha no, entonces Yasmin es un miembro incógnito no, si, si, si no, si, si no, si, si conozco el olvido de Yasmin, no, Yasmin conozco el olvido de ah, no, te sé te cosa vera Yasmin, normalmente te hay esta tres cebollas esta tres pensé no son olvido no, no son olvido ¿es ahí? si, Yasmin Matilda no, te entiende entiende well, Yasmin Matilda fa bien pavo porque te entiende bozo, no ok fa bien pavo hopi braza cu sonchi hopi bendición hopi hay más de vida ahora gente nuestra bypass de nuestra parte de Cruz de Merito si no hay alguna información Kiko Cruz y Merito come y bebe nos ha llamado oyente Buenas Buenas ¿Cómo es Soberano? Yasmin Stop mi broma tanto si no 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 y no lo tengo que decirlo y no lo tengo que decirlo y ya... bueno, corte corte ahí, amada ahí no, 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 no bota así, bota así no se la nada me lembra, bota daña copa nos, no no tengo que decirlo y no lo tengo que decirlo no tengo nada no tengo nada eh... eh... esa que esta a la gatoria de la revolución es que... es que... eh... eh... no, 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 bota o si me topa pero... Yasmín, en todo caso Yasmín Fabián Nabo, en todo caso está un tremendo soberano a la Helmi Wills si a ti un coi bisabu esta vira bisabu macha lo y kende entonces, emesame, estime un mundo me conecta a la beta discutir esta vira zundrami pero... un comita vira bisé tu si me estima mas que kiboasi esa también un saludo para vos entonces... no estaba con nosotros traje bolas para traje bolas si aprende la bolas no tengo que traje bolas ok, está bueno no está teniendo cuenta con eso si, oyente, dan no estaba ahí un rato explica tocante Cruz de Merito eh... 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 Cruz de Merito entonces... eh... eh... Cruz de Merito Corso se llama está un condecoración instituida para el gobierno de Corso para donar reconocimiento a la persona a desplegar actividad meritoria de una forma particular para la comunidad de Corso Cruz de Merito está en manera que el Corso está reconocer dignamente su valorar durante la vida que también está donando reconocimiento ahora no está en la vida no ahora no muro criterio para el candidato para tener remarque para la Cruz de Merito de una posada un par de criterio que no está usando el candidato está viviendo en Corso el candidato está arriba 50 años de edad es decir de una comportación ejemplar aparte de su trabajo ella queda ocupada su mente con actividad ejemplar y en la bienestar de nuestra comunidad durante un periodo de mínimo 5 años que también dice que no está diciendo que es decir que tiene su trabajo pero la banda de su trabajo tiene un camino para desplegar cierta actividad ejemplar al bienestar de nuestra comunidad durante por lo menos 5 años o más es decir ahora que la gente va a poner como un candidato usted llega en la parte también también hay criterio que también tiene prueba de efecto de actividad de nuestra comunidad que también cuando se desplegar cierta actividad entonces se puede mirar el efecto y nos vemos en el caso aquí el efecto positivo de la actividad ejemplar que ejerce la cruz de mérito para llegar a llegar a una comisión de condecoración la comisión de condecoración cruz de mérito consiste en nueve personas no asesor del caso del pasado estaba el proceso de cruz de mérito había en la vida durante el periodo que no se tiene gobierno insular que no se tiene el colegio ejecutivo que estaba en el colegio pero ahora aquí está el ministro de asuntos de enseñanza cultura de deporte de ciencia para reemplazar y parte el caso de la comisión de condecoración cruz de mérito consistía de nueve personas antes de que asesorara el colegio ejecutivo o sea el ministro de la actividad para seleccionar el candidato para la nominación la comisión está basada en los criterios que están como explica ahora el candidato está viviendo en el colegio que tiene 50 años de edad o más tiene una comportamiento ejemplar cuando su trabajo está haciendo otra tarea en el ejemplar se puede mirar el efecto positivo del trabajo en el ejemplar que está haciendo ese es el criterio que la comisión usa para juzgar entonces dice quien puede presentar un candidato que no está así sino que por tres se dice ya él es un candidato tu adulto por tres adulto se que nos está trabajando arriba de 18 años de con arriba de 18 años pasó para la ley no está presente como candidato entonces mi adulto de 18 años de nacionalidad holandés establece en el corso Kiko es la proposición de la cual me usa para presentar el candidato M. Contene M. Skibe Kiko es el candidato pues tiene una actividad excepcional que tiene una actividad que merece la distinción aquí pues se unnar un no un otro dos 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 tres ¿Puedo portar? ¿No portar? A mí, por tres viviendas, con la mayoría de las personas que cumplen las exigencias, no están interesados en la fama ni en las cosas. Están trabajando, no están dedicados al pueblo. No están haciendo fama ni nada. Porque hay una gran cantidad de personas que se acercan a mí, que ponen un buen nombre como un candidato para la Cruz de Mérida, no están interesados. A mí lo tribo, por lo tanto. Pues, excepto los criterios también, con los requisitos para entregar la proposición, también hay que incluir un portátil recién sacado y de buena calidad de ese candidato. Pues, a otro, voy a repetir, para entregar una proposición para un candidato bien la remarca para poner la Cruz de Mérida de Corzón, y, por lo tanto, voy a escribir, ¿Qué es lo que hay en la actividad excepcional? Voy a hacer amplio arriba, ¿Qué es lo que hay en la actividad excepcional? ¿Quién explica más amplio? ¿Qué es lo que hay en la actividad excepcional? ¿Qué es lo que hay en la actividad excepcional? ¿Qué es lo que hay en la actividad excepcional? también vamos a mandar un portátil recién sacado para de buena calidad antes de entregar formulario y el periodo para entregar proposición está oportuno un formulario en el sector de cultura y deporte en el salo de 2022 y está casi en frente del banco central en el edificio segundo edificio verde blanco se pide un formulario para el cruz de mérito y se pide un formulario con el requisito porque la gente se aporta una persona y se pide un formulario para el cruz de mérito entonces si hay más gente también se pide un formulario y se pide un formulario para el cruz de mérito y se pide un formulario y se pide un formulario de día de bandera 2 de juli porque la gente se pide un formulario que tiene actividad de himno y bandera y se pide un formulario y se pide un formulario y se pide un formulario de la cruz de mérito y se pide un formulario 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 Pero hay pruebas de trabajo particular y candidato, una persona de buena conducta y proposición de firmar y firmar por el representador. Toda la información es de TAI. Y tengo que ver en Bosnán con la Cruz de Mérito, hay una fecha para entregar ese. Y hay una fecha del 25 de abril con el otro día. Hay una estudiante que tenía que ver en Bosnán con la Cruz de Mérito y 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 la Cruz de Mérito. Y la Cruz de Mérito y la Cruz de Mérito y la Cruz de Mérito. El Ministerio de Enseñanza, Ciudad, Ciencia, Cultura y Deportes está informado por el periodo de inscripción denominado para la condecripción de la Cruz de Mérito y la Cruz de Mérito. La Cruz de Mérito y la Cruz de la Cruz de Mérito está una condecripción instituida al gobierno de la Cruz de Mérito para hacer reconocimiento de la persona que tiene que desplegar la actividad en el meritorio de una forma particular para la comunidad de Corsau. Con un cruz de mérito, Corsau te reconocer su baluarte en una manera digna para una contribución valiosa en nuestra comunidad. Tienes personas adultas de nacionalidad holandesa que te vivan en Corsau pueden presentar un candidato para la nominación. El criterio para el candidato es que el candidato a ser que vivan en Corsau, el candidato a ser que vivan en 50 años de edad y a ser que vivan en una comportamiento ejemplar. Aparte de su trabajo, él ha ocupado su mensaje con actividad ejemplar en el bienestar de nuestra comunidad durante un periodo de mínimo 5 años, mientras que pruebas de efectos de actividad de nuestra comunidad. Durante el periodo de 17 de marzo, el 25 de abril de 2014, durante el horario de oficina, porto un formulario y más información en el sector de cultura y deporte en la Scala WEC 22. Para más información, podemos llamar en el teléfono 461-5133. Pues, ese es el papel de la compañía, la información en la compañía de la compañía de la compañía de la compañía, que fue comenzamiento, que fue en el 2004, a comenzar a ganar el cruz de mérito. Todo el tiempo, puede ser, no está en la Corsau para cualquier motivo, no por estar presente, otro no ya va a ir a seguir, pero la mayoría estaba teniendo, y estaba teniendo una actividad para lograr, y eso no hagane el cruz de mérito, el mes de año pasado estaba contento, no hay oportunidad de topar con otro que también llega a ganar un cruz de mérito entonces la intención es que la actividad sigue así cada año que le ponen un día caminando tour y eso no merecidamente ganar un cruz de mérito por venir junto y sin conversar con otro con otro también el ministro no hay ocasión que avisa que hay una posibilidad para que sea posible que hay un cruz de mérito para nosotros para que sobra hay un cruz de mérito que también está trabajando en el meritorio ya que no solamente hay 50 años pero hay un cruz de mérito hay un cruz de mérito en el edad de 50 más pero hay un cruz de mérito que hay algo meritorio para que sobra y si está algo con nuestro ministro Irene Dek dice que pues queda pendiente pero eso es lo que te dice para que hay alguna información sobre el cruz de mérito que está con esta vida con esta vida una persona también que está presente y me tiene honor y placer y placer y placer aquí aquí con el señor Rignald Lach para que Rignald Lach está con la 20 proposición y hasta el barra ahora pero así en el misma comien casi seis años más después que el señor Lach han por fin culminó en 2004 ahora con la cruz de mérito y el señor Lach está presente y, naturalmente, hay una etapa de reconocimiento para una buena idea y nosotros tenemos que ver con el cruz de mérito de Corso que es el único que tenemos que este creyente, creyente, creyente de nosotros. Esto es el rey de la gente con la gente con la gente con el turismo de Holanda, con el gobernador en el nombre del reino. Pero hay una cosa que es más amante de Dios. En el momento en que la gente tiene que entregarse, la familia tiene que entregarse. ¿Puedo hacer una idea? Sí. Puedo hacer un rey de tu cuerpo con el chico en el chico, pero en el momento en que la gente tiene que entregarse, la familia tiene que entregarse. Entonces, es muy doloroso que no hay parte conmemorativa con la gente que no hay una cosa con la gente. En el caso de aquí, hay una cosa que tiene que entregarse a su familia. ¿Puedo decirle con chip? No, nada. ¿Puedo hacer unbrito? Sí. Así que en realidad es algo que está, tengo que vivir con él, tengo que ir a la casa, no se puede decirnos, y nos cosas manda. Y así, la gente está haciendo grabación, la gente está haciendo el ruido de la meta de la boda y la camisa, pero no va en la dirección. Nos va en la dirección, y obviamente quizás, que no está tranquilo, nos está trajando a toda máquina, y en la próxima semana, nosotros vamos mucho más documentar, para que la gente sabe que ahora los pueblos superiores vengan con algo, y también con contenido. Y también con cosas bajas, 20, nos mandan mucho en el baidal, para ganar, ganar, después del brindamiento en Bosnia, ganar. ¡Bacha! Fue en el tiempo de elección, que no tienen problemas, sino que nos van a tirar una locura, que nos van a formar y nos van a ir ya, y nos van a ir a entender, y nos van a formar con ellos. Entonces, por eso, nos van a hacer tanto o el paciente, y nos van a tomar tomar, ¡bapá! Y no vamos a dar el voto. Toda gente que nos van a tomar, no sabe, y si viste el otro problema, y nos van a pizarro, pero cuando la gente está y le día, a ver qué ha pasado, Vamos a tomar más tiempo, ahora... Si, es un gato que es sin corazón, sin sentimiento, sin revertimiento, sin nada, sin trabajo, sin tener grandes problemas, es un gato así. La gente no es tan grande, no es tan importante. Y también no se han dando tanto le pido, sino corren, pero si hay un candidato que empieza a mover y bajarle para eso es insoportable. Insoportable para sobre él ha ganado el dinero y él ha ganado el dinero. gente no tiene la vida para poder trabajar entonces nos llegamos a decir ya, ¿qué es lo que quiero? si nos sentamos en trabajar está bien, no? no me lo sabía nuestro hobby es claro que tenemos eso nuestro hobby es claro que tenemos que estar con un comediante ese es nuestro primer un men-prez comediante un saludo a nuestro soberano por cierto, un saludo a nuestro chat box y también con ti con nosotros preto, blanco pero No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. que me entienden también, que me han dicho, vosotros no están súper, súper robustas veces, entonces, no están aceptando, a mí seguro, podemos hablar un poco, no están aceptando el nivel más alto de nuestra enseñanza, está haciendo tipo de cosas, así en aquí. Ahora nos gritan que no están discriminando en Holanda, no están discriminando en el mes más tanto. No están abusados y no están. de años atrás lo que pasa ahora aquí está horrible pero está pasando tiempo en el año también está toliendo, está quieto primero, brinca, trapa, brinca para no salir para buscar, para salir entonces va con un smack amargo de boca para evitar que la universidad está tratando así entonces si están de miedo el assunto de acreditación vos están mi solo para acreditar en el nivel que me está no, no raci robes, entonces pide para ayudarnos raci es cosa derecha stop de una con vida de gente, stop de una con sentimiento de gente, stop de una con placa de gente, está durando trape o si digo botan es digo fácil me está comprende pero ahora aquí hay gente más que está salvaguardando de gente, de estudiantes y me está haciendo con mil amores para sopra no simplemente para ser estudiante como joven no simplemente no me sabe la cultura que tiene entonces me sabe cómo se trata la gente también se interpreta me conoce por eso me sabe por eso me conoce por eso con el futuro de un roben en botongánde correcto entonces a mí no está aceptado con los meses que nos me aceleran que me han dicho tengo que buscar una solución tengo que hacer todo por todo para hacer cosas que voy a remediar botar en la orden para nosotros tener control no de lo cual no tengo examen con eso pero de manera que voy a tratar de la universidad aquí entonces me traje aquí y me pide esto para mí y también conociendo este trabajo y conociendo eso también lo que hace trabajo entonces me quiere lo me monitore para mí también tengo que volver para mí para seguir y más permití que me sigo y un par de gente acaba de llamar a mi a un asfrag para sentir que me me angustique para ovo de costa que está de prueba de ovo de costa que está pasando lo y poco a poco que me dice y me dijo que me mandó el ministro y el ministro, que también se acabó, entonces me dijo que fue al que estaba cerca, para caminar a mi ester, mi buradín, y atender el asunto rápido. Entonces, me pido conmigo, era tres de adelante. ¿Vos se han alertado? Correcto, correcto. ¿Vos se han alertado? No me ha dado nada más, ni malo, ni bueno, ni nada. Entonces, me mandó datos para mí, mi teléfono está bien, mi mailbox está bien, que me dijo que no me pidió, por favor, no lo haga en la calle, porque tú tienes que comenzar a stop, aquí sí, nadie parará con un distopimiento, pero si tú me trabajas, me tengo así, y me sigo así, en nombre de la comunidad aquí, en la parte de la comunidad, en nuestro futuro, y jamás de mi vida lo voy a poner en la calle. Que me mandó, mi TI, no ame, no va a ame, va a pueblo soberano, no está parada para justicia, no está parada para justicia social. Entonces, no hace por gente, yo creo que nunca voy a estar aquí para nacer cubo. A mí que sabe que día con ahí en la universidad, cada vez tiene un sintetismo de otro problema. Que más sonido, más sonido, más sonido, más sonido, pero en otro lado ya más, y en el DEC sabe cómo tengo que atender ese ahí, y que me mandó mi ayuda a nuestros atender, y nuestros donarios a ayudarse necesarias, para que costan cada año escolar, para estudiantes que están más niños, y todos los años que están vienen, siguen cada año, de una forma, de manera necesaria. no hay problema en nuestra universidad donde se está con un que de facto un estudiante un talese es 40 ¿por qué no acerque es 40? no, no te voy no entiende, no hay papicum 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 y para para la derecha o no para ser más costa manda bisame hopi hende com miedo la cultura de miedo en la universidad hopi grande pero no si no tiene miedo y no viene a papia y no adonanme no pensamiento no adonanme y tanto en este aquí no portacán en el barrio, ¿no? entonces nos tenemos que atender el asunto aquí a mí, ahora me viene a mi mano de una cosa me viene a mi gente de una cosa me sale acá, a mí de Yugoslomita gente de negro duro se ya bota derecha para no estar tranquilo off, bota tenemos en el ataque y viene más un pollo, si es mentalidad y cangreo toda nuestra baleza no, hoy en día me han dicho que en el barrio me dijeron, me dijeron me dijeron, me dijeron, me dijeron y me dijeron, me dijeron y la mía, lo que le dijeron No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Feliz camino para casa. Antozón que te va a ir rumi Rumidushi, Holanda Chao Complaciendo peticiones Venga, mano, papi Venga, mano Sonan, canta en nuestro país Nuestro país está bonito Nuestro país está poderoso Mi que canta, mi país De olor tan brillar Un suciente y agua blau Mi que canta, mi país Y su playa nampunita Por disquine, Guatemala De doblas, quine, Bancanal La mi que canta, mi país Y una cuesta queda Un canción pa' mi país Por mi lombriz y abode entera Mi que canta, mi país Seu cusre,merima Pe cuesta queda La mi canta, mi país Mi pandèra Mi, confondrina Siu cusre,merima Mi cuesta queda La mi que canta Gracias por ver el video